Hola que tal, nos vamos aca en Goddeo22 y estamos aca en un video de Starfoot Immobile para valer un poco de no estar siempre en Among Us Y bueno, estamos aca con GTIME123 esta vez Hola gente estoy aca, es verdad, me llamo 123 Y yo me llamo Sealevas, porque bueno mi nombre es Sebastián, y bueno mi nombre es Sebastián, pero aca me llamo Sealevas porque no podía poner ni Sebas, ni Sebastián, ni Goddea22 y bueno, yo me había robado el nombre, así que acá estamos con Sealevas, el youtuber Y es muy curioso, quien se pondrá Goddea22 y quien se pondrá GGTIME122 Quien se pondrá por eso loco, pero bueno, ponte una vez en la partida Quien se pondrá, ponte una partida Vamos a jugar aca en un juego de armas Que consiste, por lo que creo, en matar y subir de nivel, así poco a poco Exactamente, y ahora acá vamos a pidear en peligro Si, cada vez que matas a alguien, el arma sube de nivel, o cambios de arma, en pocas palabras, entiendes Van a ver como se nos pierde Bueno, porque el video de el perdió la mayoría de veces Solamente cuando perdimos se ganó en este Pero bueno, vamos a comenzar Uy, aquí te toca una diferencia, no, es el mismo Es la misma loco, pero el que sube es más rápido Tienen que llegar los que sube más rápido Hombre, apúrate que ya quiero reventar a mi hermano Ya me lo he hecho, corre, 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 corre Corro, corre, corre, corre La cabeza, la cabeza, la cabeza, cabecita, listo, ya está Qué malo eres amigo No entiendo como tú, consigues a alguien tan rápido Porque está en frente mío, jeje Bueno, bueno, a ver, al siguiente, siguiente Al siguiente, ¿dónde está el siguiente? Rápido, rápido Muerto uno A ver, ¿y la gente dónde está? En el cuarto, la gente Muerto, muerto, muerto No No, se escapa, no te escape, perro ¿Eh? ¿Qué? Acá se murió, listo, menos mal Acá hay un tipo que está escapándose, pero yo dije, no te escape, perro No te escape, perro, ¿dónde están los otros perros? Acá hay otro perro, no me ha matido, nadie No, me mató Agárrate tú, hay que seguir Acá hay un tipo Está muerto Vamos a seguir con el otro Trabarada Trabarada Oh, mira mi alma Aquí está, otro muerto ¿Ese está muerto también? Muerto Mira que sigo a matar a alguien Muerto Ay, no No, no te escape Muerto Justo mataste a alguien cuando yo maté a alguien ¡Eh! Acá hay un muerto No, su madre me agarró por la espalda uno Bueno, lo reviento Estamos en segundo lugar, lo comenzamos en primer lugar Yo aquí estoy No, en nuestro equipo, en el reguero Sebastián, este es de individual Trabajo Quede como un tonto anoche Estas de individual Estas de individual Ahí estoy en segundo lugar En tercero Allá estoy en individual Y me voy a quedar de todos contra todos Digo, me voy a quedar de equipo Yo, yo soy el primero Ah, allá, yo me voy a quedar de equipo No, hay otro sí de equipo No Me van a matar, son muchos contra mí Yo, yo mato al que está atrás Sí ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ir con más calma, ¿de acuerdo chicos? Porque si no me van a estar reventando Si es que voy a quedar otro en medio ¿Pero qué es lo que pasa? Es que mucha gente es reunida Acá en un solo punto Y cuando, y cuando voy ahí en medio Me agarran por la espalda Y por delante Y me muero por eso ¿Está muerto Tomás? Y acá hay un idiota que me está disparando ¿Dónde está? ¡Ahí está escondido esa rata! A ver, a ver Corro, 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 corro A ver Yo estoy en el medio acá para apuntarle a alguien No, no hay nadie ¡Está muerto un idiota! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Pero por qué no te mueres? ¡Miscerable! ¿Qué es inmortal? ¿Qué cosa? ¡Toma! ¡Esta escopeta no sirve para nada! Tú mismo lo dijiste, esa escopeta, ¿no? ¡Aprenderá, pero hay que tirar! ¡No! ¡No! ¿Está muerto? ¿Por qué siempre me mata el Santiago ese? Está mal, está que me disparan por todas partes ¡Muerto! Vamos a tener que escondernos A su madre metropolitana ¡Muerto! 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 lo que pasa es que la palda por detrás de todo eso no lo que voy a reventar con el siguiente no estaba en gris diferentes entonces bueno bueno vamos a jugar de equipos así esto lo jugamos en forma y con unos unidos de él pero bueno vamos a reventar soy francesco no porque me mató porque si es que se mueve muy rápido no sé qué diablo si se cree que se hace deliciosa y se deliciosa se puede evitar a nuestra correcita gacha se delicia hay un tipo que me agarró por la espalda porque no sé cómo se dio un vueltón pero hay que cuidarnos loco lea ver es que creo que con él aún y me mató por la espalda para que se mueve ese idiota de hecho es el primero el día de hoy y el vídeo no está hay que llegar primero a darle haber muerto tú también estás muerto noo sebastián atrás tuyo hay uno tú también estás muerto oye si también estoy muerto si es que puedo matarlos obviamente está a ver tú eres el primero no me mató cagón pero que ustedes hagan algo voy a hacer algo perros el de verdad está por el primero el de verdad está por ahí oh maté a dos pero el otro me mató sí 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 bueno hay que hacerlo bien si garrón pues a ver si no me mató uno a ver si no me ha ido por la espalda qué pasó ay pero dónde está ese tipo ah estaba por ahí no sé cómo se da un vueltón tan rápido desde la gente no, llame, 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 llame no me mató es que son demasiado contra mí sí 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 apareció mucha gente los compañeros de boca son muy buenos no son nada buenos en el escrucho pero si estás Santiago Pro con nosotros pero nos trae acá a las otras personas no sólo somos cuántos somos el equipo? 4 es que era? ay no me mataron por la espalda aquí está el Pro muerto el Pro a ver que tengo compañeros muerto otro tipo ay no no me maté se le mueve mucho sacar la otra arma al siguiente muerto se le mueve demasiado es un poco más fuerte que puede que no te escuchen pero bueno ahora va a seguir no no por qué lo quise matar a cuchillazos oye no hijo de su madre a su madre pero lija nieve como eres tan tonto muerto está su costado y no puede hacer nada ay uy qué hizo qué hizo el tipo que ama tenía hermano todo de una bala eh blanco no por la espalda ahí está muerto uno muerto ay pero hay dicho ni no oye qué le pasa el es es re malo no no puede hacer nada no solo le falta uno le falta uno y gana no pensé que había un tipo por ahí voy de tiempo Pero pues el pedazo de idiota, es el... me dice mal. Pero qué malo, son algunos tipos, en serio. Yo también hice una mala jugada ahorita, y por eso me hice un pedazo de idiota a mí mismo, porque hice una mala jugada. Nooo, me mata porque es mi... No, no se puede ya, no se puede. Pero qué pedazo de... qué pedazo de basura, el equipo vaya acá. No, ya perdimos. Derrota. Sí, también la derrota, eh. Pero yo le voy a preguntar qué clase de tontos allá acá, que no puede disparar a un tipo que está frustrado. Soy chumos, retrasados, ¿qué les pasa en su cabeza? No, pero... Eh, era Pro, mira. Ya les de, ya les de, era Pro. Pero, pero, está bien que sea Pro, pero tampoco hay que ser subnormal como algún tipo de nuestro equipo. Hay que ser subnormal, retrasado. Allá vamos. Ya estoy loco, no me confundas, loco, no me confundas, que te estoy diciendo de que estoy yo explicando y tú me dices que está mal lo que estoy explicando. Cuando está bien. No. No mal, amigo. Pero esta vez hágalo bien, hágalo bien esta vez, esperamos que el equipo que tengamos sea bueno, porque el otro equipo era una basura. A ver, ¿y qué tengo para hablar? Hubiera hablado y le hubiera alimentado a su madre a todos estos tipos ahí. Vale, perro. Ay, mira, acá hay otro tipo. ¡Ah, carajo, qué malo lo hice! Es que, como te digo, quiero disparar sin apuntar, pero es que... Es que no puedo, porque esta cosa está en izquierda, y bueno, ya sabes. Mi problema con la izquierda es que yo no puedo disparar con la izquierda, no, no estoy acostumbrado a eso. ¡Uy, qué malos son estos tipos! ¡Uy! Muerto uno. ¡Pero como, no me mataron, pedazos inútiles! Quiero sacar acá la caja, por favor, al menos, quiero sacar la caja. Mira, van a ver esto, esto es esterioso. Van a meter con un avioncito. ¡Muéranse! ¡Pum, doble kill! Lo malo es que se mata un pequeño y te vas a morir muy fácilmente, así que sacas una racha, hazlo malo. ¡Muerto! ¿Qué, pero qué? Yo me muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! Oye, pero la caja no le va a salir nunca, la caja no le va a salir nunca acaso, que estoy acá peleando y no sale. ¡Pum! ¡Muerto! 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 ¡Pum! 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 Ya estaba muerto, otro tipo más, me dio el kill, bueno mejor dicho me subió, de nivel, y ahora vamos a matar otro tipo más, listo ya está, otra victoria más, y pues bueno, acá ya nos vamos a ir despidiendo, y ya nos vemos en la próxima partida de Castle of Ultimobile porque me ha gustado el juego, pero el problema es que tengo que configurarlo mejor, ya que está mal configurado de por sí, así que bueno, nos vemos hasta la próxima, y ya nos veremos pues, así que adiós, adiós. La de Rojo es como frutti de cereza, todo el día voy fuerte en mi cabeza, tu amor me re, 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 refresca. La de Rojo es como frutti de cereza, todo el día voy fuerte en mi cabeza, tu amor me re, 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 refresca. Me haces feliz como los dulces de bajita, te daría todos los juguetes de mi sorpresita.